Hola, ¿cómo están? En el día de hoy les traigo un video de cómo cortar un pantalón de mujer cuando le queda largo de las piernas. En el caso de las mujeres, lo medimos diferente a los pantalones de hombre. Cuando es de hombre, usualmente vamos a la costura de afuera y marcamos la cantidad que tiene desde la cintura hasta el largo. Los pantalones de tienda siempre, aunque sean de hombre o de mujer, pues lo miden desde la costura de adentro, desde entrepierna hasta el ruedo. Pero las mujeres siempre debemos tomarle la medida desde aquí, desde entrepierna hasta abajo. Usted lo que hace es que coge otro pantalón como muestra y pues mide la cantidad que tiene desde aquí hasta el ruedo, el largo de la persona. En este caso ella es bien chiquita, bien bajita y la medida de ella es 25 pulgadas desde la costura de entrepierna hasta acá abajo. Fíjense que este tiene, este tiene 27 pulgadas, tiene 27 pulgadas, lo que quiere decir que le vamos a quitar casi 2 pulgadas. Marcamos ahí donde dice el 25 pulgadas, hacemos una marca y una vez que marcamos una pierna, pues lo ponemos en dos, así, uno bien parejito. Tienen que verificar de que las dos piernas estén del mismo largo, a veces de fábrica, vienen con desperfecto y una pierna está más larga que otra. Y eso es algo que al usted de hacerlo, pues deben verificar, en este caso está parejo, muy bien. Bien, entonces la marca que le hicimos está ahí, esta es nuestra marca. Ahora, cogemos una regla y marcamos, ven, y lo vamos a marcar por todas partes para que nos quede todo igual. La parte de abajo, y ahí va a estar marcado todo, ven, miren la tiza ahí, la tiza acá y la tiza por este lado. Una vez que marcan la primera línea, pues usualmente se le da una pulgada, una pulgada más para abajo, para hacerle el dobladillo. Se le entra media y luego media más para que quede más o menos de este mismo tamaño que vienen ellos. Nunca hagan el ruedo demasiado ancho, porque se va a ver como que lo cortaron, como que lo hicieron. Siempre ellos traen esa medida, que es como un centímetro, un poquito menos de media pulgada, siempre lo hacen. Y es bueno hacerlo siempre como vienen original. Bien, una vez que marcan donde vamos a cortar entonces, pues también marcamos, le hacemos una rayita. En este caso es quitarle el mismo ruedito que tiene, y ahí ustedes ven la marca. Pues ahora cortamos, una vez que ya marcamos ahí, pues cortamos la cantidad que sea que tenga de más. Y ahí le va a quedar esta raya que es por donde marcamos y la que va a quedar el ruedo. Ahí le va a quedar el dobladillo. Cuando vayan a la máquina, pues entonces, de esa pulgada que tiene ahí, entran la mitad y luego, pues doblan y hacen su dobladillo entonces ahí. Teniendo en cuenta siempre que deben ver qué tipo de hilo tiene, el color, y pues buscan ese mismo hilo para que el ruedo, pues le quede igual que como está este. Eso es en el caso de que ustedes lo vayan a hacer cortado. Si quieren hacer lo original, pueden también ponerle este pedacito al final. Tengo otro video donde ustedes lo pueden ver. Muchos pantalones yo lo hago así. Le pongo, le monto el ruedito original. En mi canal ustedes lo pueden ver. Y también hay algunas personas que no, no le gusta así con el ruedo original. O que no lo pidan así. Porque cuesta un poquito más dinero o algo. Pues entonces lo hacemos normal. Pero si le ponemos el mismo ruedo, el mismo hilo, el mismo color de hilo que él trae. Y pues una vez que se lava también, pues se pone y no se nota como que se ha cortado. Bien mis amigos, si les gustó este video, no olviden suscribirse debajo si es que no lo han hecho. Compartir con las personas que les gusta la costura. Y nada, nos vemos en el próximo video. Gracias.